Música Muy buenas tardes, este es un noticiero que ven aquí los caos por internet donde el acontecer diario de nuestro estado, Baja California Sur de este día, miércoles 4 de septiembre de 2013 Iniciamos Música TV Aquí Los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz Hola que tal, muy buenas tardes, soy Amparo Hernández, este es un noticiero TV Aquí Los Cabos Producciones TV Aquí Los Cabos le da el más sentido pésame a la Presidenta de la Paz, Estela Fonse Beltrán y a su señora madre, Estela Beltrán Por el sensible fallecimiento de Don Carlos Ponce Macías Que descanse en paz, estamos con usted Iniciamos con la información Hola, soy Valentina, tengo 10 años y quiero ser una gran actriz Conmigo sucede Valentina tiene un sueño El gobierno del estado y Casa de la Cultura la apoyan para lograrlo Contigo sucede Infórmate de los cursos regulares en su página de Facebook e inscríbete en una nueva aventura Gobierno de Baja California Sur Plantea el gobernador del estado Marcos Covarrubias Díaz En reunión de trabajo con el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa El gobernador Marcos Covarrubias Díaz Señor planteó la necesidad de aplicar 1.626 millones de pesos En obra de protección, asentamiento de los municipios de Los Cabos Como Du, La Paz, Mulegé Y particularmente en Loreto Que en días pasados sufrió un desbordamiento de los arroyos Las Parras y El Potrerillo Afectando a la población afortunadamente sin desgracias que lamentar El ejecutivo estatal le planteó que existen obras que se han venido solicitando ante la CONAGUA y la CEGO Que buscan salvaguardar vidas en asentamientos instalados cerca de los arroyos Y hacer necesario que estos sean reconstruidos para evitar pérdidas humanas Ante el crecimiento de arroyos en una precipitación pluvial En Baja California Sur se tiene una urgencia de contar con obras de reforzamiento en arroyos Que podrían afectar asentamientos humanos Principalmente en el arroyo Las Parras en el municipio de Loreto Que es una situación que nos preocupa al igual que en los demás municipios agregó Covarrubias Villaseñor confió en que debido a la prematura de ser posible Embates de más fenómenos meteorológicos Se le dé la celeridad que se requiere Como lo manifestó el funcionario federal durante la reunión Finalmente destacó la coordinación amplia y generosa Que ha existido entre el gobierno federal y estatal Al contar pendientes en cada momento de los daños Ocasionados por los fenómenos meteorológicos Que han afectado al Estado Y al haber emitido de manera inmediata La declaratoria de desastre natural Para Comondú y Loreto Por los efectos de Ivo Así como recientemente la declaratoria de emergencia Por los efectos de Juliet en Los Cabos Comondú y Muleje Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz ¿Y tú? ¿Qué haces para cuidar el agua? Una llave con fugas en el empaque Puede desperdiciar hasta 900 litros de agua al mes Reparar estas fugas es muy sencillo Toma pocos minutos y es muy económico ¡Ahorra agua! Tu Casa La Paz Como parte de las acciones que viene implementando El 14º Ayuntamiento de La Paz Para mantener un contacto más directo con la ciudadanía Y brindarle mayor comodidad Al momento de realizar sus contribuciones Se inauguró la oficina recaudadora En las instalaciones de Mercado Madero Dio a conocer la alcaldesa Estela Ponce Beltrán La jefa de gobierno comentó que el Mercado Madero Es un punto muy importante y estratégico Del centro de la ciudad Ya que es donde llega el transporte público Y muchos contribuyentes circulan por ahí Los impuestos que se recaudarán En esta caja ubicada en el Mercado Madero Son impuesto predial Multas de tránsito Recolección de basura de comercios Cuotas de parque funeral Jardines de recuerdo Renta de piso en mercados municipales Y ocupación de vía pública Ambulantes y semifijos Evitando así el traslado hasta el Ayuntamiento de La Paz Y evitando que los contribuyentes Tomen dos o tres camiones Para ir a realizar sus pagos Por su parte la directora de ingresos municipal Marta Nevarez Esparza Felicitó a los colaboradores de esta área Por su intenso trabajo Y reiteró la invitación A los contribuyentes A que realicen sus pagos En esta nueva caja recaudadora Ubicada en el Mercado Madero Nevarez Esparza comentó Que se encuentra en vigente El descuento en el pago del impuesto predial Y que pronto se implementarán Nuevos programas de descuento Y en otras contribuciones Esto con la finalidad de ayudar A la economía de la ciudadanía Las efemérides para el día de hoy Cuatro de septiembre El cuatro de este mes Celebra su día La población de Mulegé En virtud De que en el Santoral Cristiano Es la fecha asignada a Santa Rosalía Y este es el nombre Que dicho lugar recibió A partir de mil setecientos cinco En que fue fundada la misión Ya en el siglo veinte Lo adoptaría la hoy cabecera Del municipio de Mulegé Cuatro de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos Inició operaciones El colegio Ugarte En el ya desaparecido Alto de Fiol Fue fundado por la reverenda madre Julia Navarrete y Guerrero Cinco de septiembre de mil novecientos diez Se inauguró el servicio sismológico nacional Da inicio a las festividades del mes patrio México es un mosaico de tradiciones, culturas y lenguas Que se unen a un solo sentimiento de nuestra nación Externó el secretario general municipal Durk González En representación del presidente municipal José Antonio Góndez Montaño Durante la ceremonia de inauguración De las actividades alusivas al mes patrio Remontan a aspiraciones de todo un pueblo Que marcaron su desarrollo a partir de mil ochocientos diez Pero que todo el tiempo estuvo incubado En el corazón y sentimiento Desde las naciones originarias del altiplano Y que representan en gran medida Un sentimiento nacional Desde Baja California Yucatán Tamaulipas Y Chiapas Como puntos que encierran A esta gran nación Este mes de septiembre Se conmemoran una serie de eventos Alusivos A recuperar Esa historia A refrendar esos compromisos Con nuestro país Y más en los cabos Que por su desarrollo Turístico Ha recibido gran cantidad de mexicanos Y mexicanas De todo el país Posteriormente Luis Armando Díaz Director General Municipal De Desarrollo Social Realiza el encendido Del PBT Misma Que fue entregada Por el joven deportista Fernando Aripes Ganador de la medalla de oro En los Juegos Escolares 2013 Con la disciplina De lanzamiento de bala Celebrados en Chihuahua Conmemorar Una serie de eventos En torno a estas festividades El día 13 de septiembre Conmemoraremos A los niños héroes De Chapultepec También ese mismo día Vamos a conmemorar El Día Nacional De la Juventud Quiero solamente Destacar Ante todos ustedes Que la primera ocasión Que se llevó A cabo Un evento Del Grito de Independencia Fue En 1812 Cuando aún Se vivía En plenitud La lucha Por la independencia De nuestro país Por ello El día 15 de septiembre Como lo hizo Don Miguel Hidalgo Y Costilla Habremos de celebrar El tradicional Grito de Independencia En esta plaza Que el día de hoy Nos ocupa El día 16 de septiembre Habremos de Conmemorar Con un destino Cívico-militar Esa movilización De muchos mexicanos Y mexicanas Que iniciaron En esa fecha Después del Grito De Independencia Ese movimiento Que nos dio No solamente Independencia Sino que nos dio Patria Y libertad Entrevista con el director Municipal de Servicios Públicos Gustavo Castro En entrevista con el director Municipal de Servicios Públicos Gustavo Castro Mencionó la participación Que lleva Conjuntamente Con cada una De las coordinaciones De oficialía mayor Para este mes Patrio Sí El personal Que tenemos La coordinación Es que tanto Cabo San Lucas Santiago de la Rivera Y Miraflores Servicios Públicos Es la responsable Justamente Con cada una De las coordinaciones Que tiene Oficialía mayor Ok Y te digo Apenas iniciamos Ahorita Y la verdad Que nos ha detenido Un poco Por las lluvias Entonces no queremos También que se dañe El poco material Que tenemos Entonces Esa es la razón Por la cual En otros tiempos Ya esta fecha Ya tenemos bien adornada Pero ahorita Nos estamos reservando Esa parte Principalmente Lo que es El punto estratégico Que es el Palacio Municipal La Plaza Mijares En Cabo San Lucas La Delegación Y la Plaza Lión Cotacón Y que son Los puntos Más Este Referenciados A esa A esa A esta situación Este Y en cada una De las delegaciones De la zona rural Que es Miraflores Por supuesto Que en la plaza Y el propio El propio edificio De delegacional Igual lo mismo Ocurre en Santiago y La Rivera Normalmente Nosotros utilizamos Aquí en la cabezera Como entre 20 De canasta Una rúa Mecánica Con escalera Y lo demás De ahí Y escalera También Este verano Ponte a mano Con el pago De tu predial Durante agosto Y septiembre La tesorería municipal Te apoya Brindándote Un 50% De descuento En multas Y recargos Y recargos De tu predial No dejes pasar Otro día Y acude a nuestras oficinas A realizar tus trámites Con horario de atención De lunes a viernes De 8 de la mañana A 3 de la tarde Si cumples Todos cumplimos Décimo primer Ayuntamiento De los cabos Gobernar Es servir Entrevista con el Delegado De Cabo San Lucas Martín Lagarda Esto fue lo que nos informó ¿Cómo sigue Cabo San Lucas Después de las lluvias Y ya iniciaron Los arreglos Para las tradicionales Fíticas Patriotas Sí, buenas tardes Efectivamente Ahorita estamos Continuamos Los trabajos De restablecer La ciudad de Cabo San Lucas Después de las Lluvias Que tuvimos El día Miércoles Y jueves De la semana pasada Miércoles Y jueves De la semana pasada Hemos estado Trabajando muy fuerte Y Lo que son Obras públicas Haciendo un levantamiento De los daños Que sufrimos Lo que son Servicios públicos En la Establecimiento De las calles Quiero comentarte Que tuvimos El apoyo El fin de semana De aquí La dirección Municipal Del director Gustavo Castro Que llevó Equipo de aquí De la cabecera Municipal De San José del Cabo De Miraflores De Santiago Para apoyarnos El día sábado Ahí en Cabo San Lucas También nos Está apoyando Con maquinaria Aquí de la cabecera Municipal Y la prioridad Que tenemos Ahorita Es restablecer Más rápidamente Las rutas Principales Las rutas De los camiones Del transporte urbano Las calles Aquellas Que dan A las escuelas A los hospitales A los centros De salud Que son Lo que tiene Lo más prioritario Esperemos Que A ver No ser afectados Ahorita Ya están Pronosticando Una tormenta Más Que se está Formando Por ahí Por frente A las costas De Guerrero De Oaxaca Ahorita Lo que estamos Haciendo Nada más Es dar paso Porque no podemos Echarles mucha tierra Mucho relleno Porque pues esto En cuanto Nos llega otra Precipitación Pues vamos a tener El mismo Problema De lo que es La erosión Que se las lleva Y todo eso Va y nos Ensolva Las calles Donde ya se tiene Pavimento Por otro lado Ya estamos Continuando Con los trabajos De Para Lo que son Las fiestas Del mes patrio Dimos inicio El día domingo Ahí en la Plaza El profesor Leon Leon Cotacoles A las 6 de la tarde Con una Ceremonia Cívica Tuvimos el arreo De bandera Prendimos El fuego De la independencia Después tuvimos Una Exposición De pintura Y De un Arte Arte Subcaliforniano De aquí Del municipio Posteriormente Se tuvo ahí La presentación De las candidatas A reinas Y Al final Pues También tuvimos Lo que es El encendido Del El encendido De las luces Del mes patrio Estamos trabajando Seguimos trabajando En la preparación De los eventos Que se van De este mes Hoy Por la tarde Tenemos dentro De la sala De juntas De la delegación Municipal De Cabo San Lucas La presentación De un libro Y así vamos A tener Eventos Cada Diferentes días Del mes Para conmemorar A los héroes De nuestra independencia Te compliques la vida Si eres usuario doméstico Tenemos la solución Para limpiar tus deudas Si pagas tu adeudo principal En una sola exhibición Te podemos condonar En un 100% Los recargos E intereses Generados por la falta De pago oportuno De agua potable Alcantarillado Y saneamiento Te esperamos En las oficinas De comercialización De San José del Cabo Cabo San Lucas Miraflores Santiago Y La Rivera Omsapa Los Cabos Agua limpia Finanzas claras Aplica en restricciones ¿Quién nos separó el clima Para hoy? Veamos Señoras y señores El Servicio Metrologico Nacional Le informa Tenemos condiciones Para seguir observando Estos núcleos Que son inestables Tanto en el Pacífico Como en la Península de Yucatán Estos dos Siguen generando Bastante nubosidad Llega esta nubosidad Hacia la Península de Yucatán Y el sureste Hacia el sur El occidente Y centro de la República Mexicana Donde esperaremos Precipitaciones De fuertes A intensas En estas regiones Hacia el norte De la República Mexicana Que también sigue recibiendo Bastante humedad Seguimos esperando La mayor parte Precipitación moderada Fuerte en Tamaulipas Fuerte en Sonora Fuerte en el Estado De Sinaloa También podemos Seguir esperando Precipitaciones Muy dispersas Sobre la Península De Baja California Pueden llegar a ser De ligeras A ocasionalmente Moderadas Y de temperaturas Tenemos temperaturas Que llegan hasta los 39, 41 grados De temperatura En el norte Del litoral del Pacífico Lo más importante Que le tenemos a ustedes Es el Servicio Metrologico Nacional Hasta aquí con la información Recuerde que tenemos Dos canales abiertos Teléfono de oficina 1240121 O nuestro correo electrónico Que es tv-los-carbos-arabayaco.com.mx Su comentario es muy importante Recuerde Gota a gota El agua se agota No la tire No la desperdicie Para reportes Infugan los teléfonos Que aparecen en pantalla Soy Álvaro Hernández Y que tengan un excelente día Nos vemos mañana